Realmente vale la pena las nuevas hamburguesas de los montañeros Quédense hasta el final de este video porque lo vamos a averiguar Bueno parceros en el video de hoy vamos a probar las famosas hamburguesas de los montañeros Pero bueno antes de comenzar les voy a explicar quienes son los montañeros Y es que son una familia de influencers de acá de Colombia Es una representación de cosas típicas que pasan acá en las familias colombianas La verdad yo los sigo, me gusta su contenido Por ende me da mucha ilusión venir a probar sus hamburguesas Bueno la verdad es que muchos de ustedes nos estaban pidiendo este video Y por aquí estamos complaciéndolos a ustedes Así que apoyen bastante y véanselo hasta el final Bueno parceros esta familia como les decía es de cuatro personas Conformada por el papá Oswaldito, la mamá Socorro Y bueno son los dos hijos Alejo y Alex Son como cuatro hamburguesas que lo representa cada uno Bueno por acá también hay otras tres hamburguesas La montañera, la espluma y la vegetariana pero cuatro para cuatro Y bueno parceros quédense hasta el final del video y conozcan con nosotros estas famosas hamburguesas Ya mucho texto y yo sé que lo van a preguntar Este negocio se encuentra en la central acá en Buenos Aires en el centro comercial Y bueno ya vamos a pedirlas y vamos a probarlas Mira parce que charro Es que que hijo de puta hambre Le creo Es que le advierto que va a quedar antojado Bueno parceros a mi me tocó la guapachosa que es la de Alejo Y bueno mírala por acá Y un chicharrón Y un chicharrón Y como es esa A mi Me tocó la de Oswaldito Ellos no quedan así Se ve rica Y bueno parceros a mi me tocó la berraca La de Socorrito Y bueno parceros a mi me tocó la manoseada por Mateo Y bueno parceros a mi me tocó la despechada Esta es la de Alex Se ve bastante bien el pan suavecito Ahora si vamos a probar esto a ver que está Así que parceros Voy a temerse un poquito por dentro a ver como se ve Vamos a El aguacate, el pico de gallo, la tocineta Desde que trajimos las hamburguesas se siente un olor muy intenso a carne Ahorita cuando terminemos todo esto les vamos a decir cual es la que mejor nos parece Así que veas en el video hasta el final que lo último les vamos a dar esta información Ustedes saben que para nosotros seguir creciendo nos pueden ir a apoyar en nuestras redes sociales Obviamente veas en el video full full hasta el final Y síganos para más videos Síganos para más videos Síganos para más videos Díganme que quiero morder El pico de gallo y el aguacate Primera vez que le doy una hamburguesa Pero siento como un picor Quien sabe si es algún ingrediente que tenga pues como tal la carne Ah ok te decí No la carne está fresca, está buena, está jugosa Y ya me gusta mucho la combinación del pico de gallo y el aguacate Bueno parceros vamos a probar la alcahueta Vean esta belleza Se ve muy jugosa El pan se ve muy llamativo Vamos a darle Lo que más resalta en esta hamburguesa es la combinación de la carne con la tocineta y ese queso Acabo de recalcar que ese pan pica El pan está muy rico Ahí me muerde un dedo Bueno parceros vamos con la guapachosa Es lo que trae ahí como esa lengua Eso no sé Un buen pedazo de hoja ahí Un pedazo de penca El pan de chicharrón se alcanza para cuatro Parceros de una se le siente mucho el queso Philadelphia Tiene un sabor muy similar como a queso crema Ese queso le da muy buen sabor También siento algo que pica Tiene mermelada de cocineta La verdad esta muy rica Uy no me dio Yo casi me tomo una muela de chicharrón le digo Bueno vamos a probar la despechada Esta se ve muy rica porque miren esto Acércalo aquí Mateo Miren este queso como se ve de tostado Eso sí mucha cebolla Bueno a primera impresión la carne es muy jugosa Está jugosa Está en un buen término No está tan dura El queso está muy rico Pero hubo algo que no me gustó Y es esta ramita O sea no sé que sea esto Pero le dio Salga que hombre Si no le dio como un sabor Que salga Cuando la mordí sentí un saborcito Como a una hierba Que no me gustó Bueno parceros Ya terminamos de comer Hicimos una encuesta Entre nosotros Y llegamos a la conclusión De que la hamburguesa Que se comió Carlos Fue la más deliciosa La alcahueta La alcahueta La alcahueta Pero sabe que parceros Lo que le da el toque muy muy rico Era es que el pulpo Parce eso le da un toque muy delicioso Entonces por eso la de Carlos ganó Y recomendada por Banago La alcahueta Así es Y lo único así rarito Fue sobre la mía La mía o algo que no me gustó Parce ¿Cómo se llamaba eso? Mezclú 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 No sé qué es eso La de Crisán y la mía traía eso Y el mezclú mío No me gustó Los que sepan que es el mezclú Lo deja ahí en la caja de comentar Es que un alba que caja Así es Bueno parceros No olviden seguir la página Para más videos Ustedes saben que en esta página Somos transparentes Las hamburguesas Estaban muy ricas Yo en la verdad La recomiendo No es porque sean De los montañeros Ni de nadie Puede ser del que sea Parceros